Diario de George Dalton Estudio de la lengua y las costumbres de los aborígenes australianos 1907-1910 Algunas notas sobre la tribu de los Aranda del Este Se encuentran al este de Alice Springs Son cazadores-recolectores Viven en grupos de 15 o 30 personas Los hombres cazan todo tipo de animales Incluso emus y canguros Las mujeres recolectan semillas, raíces, hierbas, fruta, etc. Y también cazan serpientes y guarnas Día 22 de febrero Tao es el más anciano de la tribu Es un hombre tranquilo Con una mirada que se pierde en el horizonte Hoy hemos hablado un poco Aunque aún no entiendo casi nada de su lengua Le he preguntado cuántos años tenía Y me ha parecido entender Por Petje Día 3 de marzo Hoy la nieta de Tao, Pindi Se ha ido con su madre, sus hermanas y sus primas A cazar serpientes A media mañana ha vuelto corriendo con una serpiente en cada mano Corría para enseñárselas a su abuelo Tao ha señalado primero una y ha dicho ¡Añantá! Y después la otra y ha exclamado ¡Atarra! Día 6 de marzo Hoy Pindi ha venido con 5 piedras que usan para hacer joyas Me las ha ofrecido diciendo ¡Urpetje! A continuación ha señalado mis lápices Ha tomado uno y me ha dicho ¡Añantá! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias!